¡Vamos! 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 ¡Holmeda, controlado con marcha! ¿Quién está viniendo? ¡Solo! ¡Solo! ¡Toma el balón! ¡Toma el balón! ¡Venimos tocando! ¡Ese está preparado! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, de rueda, rápido! ¡Bien, de rueda, rápido! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, cobre! ¡No, pero la de frontera fue! ¡Espera que no le visite ni esto! ¿Está ahí? No. Acércate pues Acércate yo no juega Llega, llega, llega ¡Golazgo! Ahí están, ahí están ¿Ven? No, 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 no ¡Hey, te acudieron cero cero! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cortín! ¡Está esperando! ¡Sal más, sal más! ¡Presión, presión! ¡Eso es! ¡Un chiquito derecho! ¡Golazgo! ¡Golazgo! ¡Bien! ¡A ver, a ver! ¡Quinto no va! ¡Eso es! ¡Uno nomás, uno nomás! ¡Golazgo! 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 ¡Gol, gol! ¡Chal, chal, 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 chal! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Ay, no! ¡Tenido! ¡Venga, Fernando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cambia! ¡Ahora! ¡Ahora, al otro lado! ¡Cambia, regalo! ¡No! ¡Venga, Gen! ¡No! ¡Tenido! ¡Venga, lo! ¡Venga,厲害! Un vuelo más. Bien, Patry, bien, bien. Vamos, Seid, Seid, eh, dale, baja, Seid, anda. ¡Quipaí! ¡Va, va, va, va! Ahora Seid, anda. Ahora, ahora, tú estás fresco, ah. Eso es, hijo. Eh, marcamos personal, marca personal. Eso es, si fue, marca ahí. Eso es todo. Bien, hijo, bien. ¿Quién te va? ¿Por qué vamos con marca, cantoleó? ¡Derek, baja tú! Ya, 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 ya. ¡Derek! 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 ¡Hey! Apóyalo a Gabo, a Gabo, apóyalo. Que él vaya ahí. Que él vaya flotando. ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! Ven para acá. ¡Ese es! Ahora. ¡Ay, no! ¡Fernando! 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 ¡Uno! ¡Hemos trabajado! ¡Uno! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Ay! ¡Toque! ¡Ya! ¡Vamos! 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 pero ya, hacia adelante ya, ya, eh tira, tira, tira tira, tira tira, tira pasa adelante pasa adelante pasa adelante vamos, pues a otro lado ahí, sigue, siga 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 no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, no, no Joaquín nada más solamente no, no, no no, no, no va, va, va va, va, va ya, siga siga, siga ya 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 vamos arriba no 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 me moleste va en 0-0 ah dale dale no 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 un poquito menos sal 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 uuuuy eh ¡Bien, Adrián! ¡Ahora se va! ¡Esa es, Sebastián! ¡Ven, te acuerdas! ¡Esa, apóyate! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Esa es, Sebastián! ¡Ven, Adrián! ¡Ven, Adrián! ¡Ey, ey! ¡Efecto! ¡Ale, cuatro atentos! ¡Ven, cuatro atentos! ¡Esa es, Sebastián! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Apóyate, al otro lado! ¡Aro! ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Jáquume! ¡Joaquí! ¡Joaquí! ¡Jápolis, así! ¡No vas fumando! ¡No se relajen! ¡ kryeh! ¡Sí! ¡Sí! Volteamos Joaquín Pura elevada Vamos, vamos Fernando Ignacio Fernando, ¿ya? Estar hoy día, no es para mañana Tocamos Él es para acá Eso es Control, control Eso es Ya Ya Ahora Eso es Pase ¡Voteamos! ¿Qué es, Fernando? ¡Venga, doctor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Claro, hijo! ¡Va, va, va! ¡Ese! Fernando, méteme Fernando, méteme tú a él Fernando, mételo con manos ¡Ah, Fernando! ¡Métele! ¡A la otra vez, Teba! ¡Cúbrelo! ¡Ale! ¡Dere! ¡Ven! Ingreso. ¿Estás bien? ¿Se acabaron varias acá? Uno nomás, ¿no? ¿Profe, uno nomás o cuántos ingresos hay? Ingreso. Ingreso, ¿cuántos? ¿Uno? ¡Tres! ¡Dere! ¡Ven! ¡Métele! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya, ya! ¡Bien, Madrid! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Bien! 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 ¡Paso! ¡Paso! Tranquilo Diego Tranquilo ¡Esta es la hora chilepeole! ¡Corre! 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 ¡Una foto! ¡Sí!